Para ustedes y con ustedes, porque Catequilla lo ha pedido y porque los priostes así lo han creído conveniente, hoy Mónica Zárate está aquí presente en el barrio Catequilla homenajeando a la Madre Santísima del Carmen. Con ustedes y para ustedes, gracias a la familia Guamán Uxinha, aquí presente, Mónica Zárate. Mónica Zárate. Muy buenas tardes, Catequilla. Yo quiero ver dónde está mi gente más alegre. Y esas palmitas arriba, que suenen, que suenen, que suenen. ¿Dónde está mi gente más alegre? Sufro por un amor forastero, sufro por un amor forastero. Aunque esté lejos de mi lado, yo no te podré olvidar. ¡Venga esa alegría! Ay, Cholito lindo, no me hagas sufrir. Ay, Cholito lindo, no me hagas llorar. Tendré que saber, Tendré que lamentar mi sufrimiento. Tendré que esperar, Tendré que lamentar mi sufrimiento. Solo que me muera, y no me de casar. Solo que me muera, y no me de casar. Con este huombrito ingrato, que me ha hecho desesperar. Con este huombrito ingrato, que me ha hecho desesperar. ¡Con alegría y sabor! ¡Que viva los frioste! ¡Con alegría y sabor! ¡Y que viva la Virgencita de Carmen! ¡Vuestra patrona, sí señor! ¡Sufro por un amor forastero! ¡Sufro por un amor forastero! ¡Aunque esté lejos de mi lado! ¡Yo no te podré olvidar! ¡Con alegría, con alegría! ¡Ay, Cholito lindo! ¡No me hagas sufrir! ¡Ay, Cholito lindo! ¡No me hagas llorar! ¡Tendré que esperar! ¡Tendré que lamentar mi sufrimiento! ¡Tendré que esperar! ¡Tendré que lamentar mi sufrimiento! ¡Son los que me muera y no me hagas sufrir! ¡Con este guambrito ingrato que me ha hecho desesperar! ¡Con este guambrito ingrato que me ha hecho desesperar! ¡¿Dónde está mi gente más alegre? ¡A mi gente bonita de los graderíos! ¡Eso! ¡Allá en la plaza de toros! ¡Vean qué bonito! ¡A mi gente bonita de Chambos! ¡A tequila! ¡Dónde está mi gente más alegre! ¡A mi gente bonita de Chambos! ¡A mi gente bonita de Chambos! ¡A mi gente bonita de Chambos! ¡Tus lindos ojitos me cautivan ya! ¡Tú eres la alegría de mi corazón! ¡Ay, cómo quisiera que estés junto a mí! ¡Ay, cómo quisiera! Tomando una copa quiero emborachar De todas mis penas me quiero olvidar Tomando un traguito quiero yo cantar Y ya no me quieres ¿Qué puedo hacer? ¡Bailando! ¡Tomando una copita! ¡A mi gente bonita! ¡A mi gente bonita de Chambos! Sufriendo una pena Voy sin tu querer Ando por el mundo Buscando un amor Amorcito mío Poquita de miel Tus lindos ojitos Me cautivan ya Tú eres la alegría de mi corazón ¡Ay, cómo quisiera que estés junto a mí! ¡Bailando con alegría y sabor! Tomando una copa quiero emborachar De todas mis penas me quiero olvidar Tomando un traguito quiero yo cantar Y ya no me quieres ¿Qué puedo hacer? Y todos los que estaban tomando una copita Querían los prioses Arriba esa copita Vamos bailando Y a salud especial para Una gran amiga Carmita Chance ¡Con sentimiento! Mañana que ya no esté Llorarás arrepentido Mañana que ya no esté Llorarás arrepentido Este amor que destrecia a ti Si habrá otro que lo amé Este amor que destrecia a ti Si habrá otro que lo amé Borracha en la cantina Y matando a mi tristeza Borracha en la cantina Y matando a mi tristeza Pero mientras medio tomó Más fuerte se hace el dolor Pero mientras medio tomó Más fuerte se hace el dolor Ay, licor maldito ¿Por qué me traes recuerdos De la persona que ya no quiero acordarme? Porque mientras más te bebo Más te recuerdo Ay, ay, ay Salud por él Aunque mal pague Rico Para olvidarme de ti Lejos, muy lejos me fui Pensando olvidarme fui Lejos, muy lejos me fui Pero mientras más lejos estoy Más recuerdos vienen de ti Pero mientras más lejos estoy Más recuerdos vienen de ti Pensando olvidarme fui Lejos, muy lejos Para olvidarme de ti Lejos, muy lejos me fui Pensando olvidarme fui Lejos, muy lejos me fui Pero mientras más lejos estoy Más recuerdos vienen de ti Pero mientras más lejos estoy Más recuerdos vienen de ti Ay, Cholito ¿Qué me hiciste para no poder olvidarme de ti? Para todos mis compatriotas Allí en los Estados Unidos ¡Rico! Y donde están los chicos Y ajitos negros Para toda mi gente ¡Qué bonita! ¡Déjate aquí, Lea! ¡El mundo entero! ¡Rico! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Cómo dice! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Hermoso chico eres tú! ¡De lindos ojitos negros! ¡Hermoso chico eres tú! ¡De lindos ojitos negros! ¡Precioso cariño mío! ¡Me gusta tu forma de ser! ¡Hermoso como los paisajes! ¡Me gusta tu forma de ser! ¡Y yo me enamoré de ti! ¡Sin saber que tú me amabas! ¡Y yo me enamoré de ti! ¡Sin saber que tú me amabas! ¡Ay, chico mío! ¡Tu forma de ser! ¡Tus gestos! ¡Y tu valentía! ¡Me enamoró! Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor ¡A ver mis chicos lindos! ¡Con las palmitas arriba! ¡Ey, ey! Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Así poder abrazarte Seguimos, 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 seguimos ¡Eso! El mayor golpe del mundo Que yo tuve en mi vida El mayor golpe del mundo Que yo tuve en mi vida Que cuando con nueve años Perdí a mi madre querida Que cuando con nueve años Perdí a mi madre querida La llevaron en caroza En aquel negro cajón La llevaron en caroza En aquel negro cajón Al lado iba llorando La triste separación Al lado iba llorando La triste separación Ya está Para todos mis amigos Que percieron a su madrecita Pasé hambre, pasé frío En este mundo perdido Pasé hambre, pasé frío En este mundo perdido Con los golpes del destino Que de niña he tenido Con los golpes del destino Que de niña he tenido Fuego producciones en vivo Fuego producciones en vivo El cariño grande para Poyotes unidos Sí señor Que triste es la vida amigos El no tener madre viva Sin el amor de una madre Solito no se deriva Que triste es la vida Que triste es la vida amigos El no tener madre viva Sin el amor de una madre Solito no se deriva Y a los hijos que tengan lejos De su madre Por ningún motivo lo olviden Porque el amor de una madre No se compra ni se vende Te lo hice Mónica Y como la primera vez El amor que siento por ti Nunca terminará Porque día a día Te voy queriendo más y más Tú pensarás Que sin ti ha sido fácil Tú pensarás Que sin ti ha sido fácil No te equivoques Quise morir ¡Jamaíse! No te equivoques Quise morir ¡Cantamos! Debes saber Que mucho yo te amaba Debes saber Que mucho yo te amaba Pero el destino No separó ¡Jamaíse! ¡Jamaíse! Pero el destino No separó ¡Jamaíse! Destino Ahora sí, Tegul ¿Por qué? ¿Por qué me separaste Del amor de mi vida? ¿Acaso tú no sabías Cuánto lo quise? No hay remedio No tienes caso seguirlo No hay remedio No tienes caso seguirlo Fue tantas noches Que no dormí ¡Jamaíse! Fue tantas noches Que no dormí Mónica Sárate ¡Con sentimientos! ¡Fue tantas noches! ¡Fue tantas noches! De olvidar los recuerdos ¡Fue tantas noches! De olvidar los recuerdos Que muchas veces Te me hizo llorar Que muchas veces ¡Como dicen! ¡Fue tantas noches! 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 Rico Dándose la vueltita Nos damos una vueltita Vuelta, vueltita, vueltita Ay, ay, ay Mi corazón Para todos mis amigos Y amigas Que se enamoran Desesperadamente Sin saber de quién Ni con quién ¡Sabor! Dime, dime ¿Qué te pasa? Ay, corazón Dime, dime ¿Qué te pasa? Ay, corazón Que te siento Muy contento Ay, corazón Que te siento Muy alegre Ay, corazón Cuidado con el amor Ay, corazón Cuidado con el amor Ay, corazón El amor hace sufrir Ay, corazón El amor hace llorar Ay, corazón Yo te dije no lo Que te lamentas Ay, corazón Yo quiero ver ¿Dónde está mi gente linda Más alegre? Estamos tomando ¿Sí o no? Yo quiero regalar Un cariñito Al grupo A la parejita Más alegre A la persona Más bailadora Ay, ay, ay Con cuidado Yo te dije no lo Creas, corazón Yo te dije no lo Creas, corazón El amor hace sufrir Ay, corazón El amor hace llorar Ay, corazón Pero no me hiciste El caso Ay, corazón Pero no me hiciste El caso Ay, corazón Y ahora ¿Qué te arrepientes? Corazón Y ahora ¿Qué te lamentas? Corazón Allá Los águenos Yo ya Y esta canción La dedico A los tiernos Cariñosos Y bondadosos Angelitos Pequeñito Niño mío Dime dónde Te han marchado Pequeñito Niño mío Dime dónde Te han llevado Siento un dolor En mi pecho Que así Está tu lecho Siento un dolor En mi pecho Que así Está tu lecho Y con mucho cariño Y con mucho cariño Para Marquito López Juguetitos Tú querías Yo dinero No tenía Juguetitos Tú querías Yo dinero Trabajando Trabajando En las calles Así tengo Trabajando En las calles Así tengo Tu carrito Y trabajando Trabajando En las calles Noche Días En sones En aguas El saludo especial Para Don Washington Medina Allá mi pana Y toda su galia A mi gente bonita De Yucut ¿Dónde está Yucut? Sumpro mucho Tu ausencia Dime dónde Te encuentras Sumpro mucho Tu ausencia Dime dónde Te encuentras Solo admira Tu retrato Siento tú Tienes caricias Solo admira Tu retrato Siento tú Tienes caricias ¿Dónde está mi gente linda De San José de Yucut? ¿Dónde está San José de Yucut? Por ahí está San José de Yucut San Pedro de Yucut ¡Eso! ¡Ay, don! Porque el destino Quiso así Que tú no fueras para mí Si yo te amaba Con pasión Que te adoraba Mi amor Porque entonces No pudo ser El primero Siempre fue fiel Pero yo te enseñé a querer Amor prohibido Tú serás Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Al corazón Al corazón Al corazón le enseñaré Que no se vuelve a enamorar De otros hombres como tú No solo saben traicionar Que nunca saben valorar Lo que uno siente de verdad Lo que es el verdadero amor Uno se siente un gran dolor Si el amor nos unió La vida hoy nos separó Porque el destino Quiso así Amor prohibido Tú serás Y dónde está mi gente Más alegre ¡Rico! Porque el destino Quiso así Que tú no fueras para mí Que yo te amaba con pasión Que te adoraba Mi amor Porque entonces No pudo ser El primero Siempre fue fiel Pero yo te enseñé a querer Amor prohibido Tú serás Al corazón Le enseñaré Que no se vuelve a enamorar De otros hombres como tú Que solo saben traicionar Que nunca saben valorar Que uno siente de verdad Lo que es el verdadero amor Que viva catequilia Que viva la virgencita del carmen 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 Que viva los priostes Negro del alma, sí señor, y con mucho cariño para mis negritos lindos, los del barrio, hey, hey, esa, su gran orquesta, rico. Negro del alma, quíreme, negro del alma, quíreme, porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré, negro del alma, quíreme. Me he de morir, ustedes, me he de morir conmigo. Vamos, Juanbrito, vámonos a mi casita a vivir, yo soy tu linda, Juanbrita. Pasito para adelante, pasito para atrás, hey, hey, eso. Negro del alma, quíreme, negro del alma, quíreme, porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré. Negro del alma, quíreme, que allá en el cielo, Galito Murillo, el negrito del alma, me he de morir, me he de morir. Conmigo, vamos, Juanbrito, vámonos a mi casita a vivir, yo soy tu linda, Juanbrita. Y con mucho sentimiento, para todos mis negritos lindos, de Catequilia. Y el saludo para la abogada Marcela Pagüey. Negro del alma, quíreme, negro del alma, quíreme, porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré, negro del alma, quíreme. Me he de moriré, me he de moriré, me he de moriré, me he de moriré, conmigo. Vamos, Juanbrito, vámonos a mi casita a vivir, yo soy tu linda, Juanbrita. Y como se baila el negrito del alma, alzando la changuita, castigándole al piso. Negro del alma, quíreme, negro del alma, quíreme, porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré, negro del alma, quíreme. Me he de moriré, me he de moriré, me he de moriré, conmigo. Vamos, Juanbrito, vámonos a mi casita a vivir, yo soy tu linda, Juanbrita. Me he de moriré, me he de moriré, conmigo. Vamos, Juanbrito, vámonos a mi casita a vivir, yo soy tu linda, Juanbrito, vámonos a mi casita a vivir, yo soy tu linda, Juanbrito. Vamos, Juanbrito, vámonos a mi casita a vivir, yo soy tu linda, Juanbrita. Para todos mis negritos lindos, de los graderías, vean, mi gente bonita, allá va mi corazón, a toda mi gente bonita de la plaza, vean. Eso, para mis toreros, torerazos. Negro del alma, quíreme, negro del alma, quíreme. Porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré, negro del alma, quíreme. Me he de moriré, me he de moriré, me he de moriré. Y seguimos con más alegría. Para todos mis danzantes, vean, qué bonito. Que vivan los frioces. Dicen que penas no tengo, dicen que penas no tengo. Porque mis ojos no le oran, porque mis ojos no lloran, porque sepan los que ignoran, porque sepan los que ignoran, que el silencio me aniquilan, el silencio me aniquilan. Me he de coger y mediré, me he de coger y mediré, como una cosa perdida, como una cosa perdida. Donde no sepan de mí, donde no sepan de mí, ni averigüen de mi vida, ni averigüen de mi vida. Y con mucho cariño para un gran amigo, el negrito del alma, Marquito Guamán. Sí, señor. ¿Quién hizo el contacto, vean? Darale un cariñito a mi Marquito, vean. El combo completo, darale, ¿eh? No sé cómo vivo yo, ay, no sé cómo vivo yo, ay. Cómo vivo tan alegre, cómo vivo tan alegre. Y el que vive como yo, ay, y el que vive como yo, ay. No sé cómo no se muere, no sé cómo no se muere. Las dichas solo se hicieron, las dichas solo se hicieron. Para el que nació feliz, ay, para el que nació feliz, ay. Pero yo como infeliz, ay, pero yo como infeliz, ay. Las dichas de dichas fueron, las dichas de dichas fueron. Pues no, ay, pero luego yo como infeliz y sidan a mi Marquito. ¡Sos espacios amig τωνazos! Y en Sony Brain Bravo del ponente, ¿eh? ¡No deja que ir, pueda ser! ¡No pierdo lees! Yo lo quierouję a mi Maritame, no voy a regalarnos conmir y del hambre, Dicen que penas no tengo, dicen que penas no tengo Porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran Porque sepan los que ignoran, porque sepan los que inocan Que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila He de coger y medir, he de coger y medir Como una cosa perdida, como una cosa perdida Donde no sepan de mí, donde no sepan de mí Ni averigüen de mi vida, ni averigüen de mi vida Y el saludo muy cariñoso para la santa La romita chance, mi gran amiga, claro que sí No sé cómo vivo yo, ay, no sé cómo vivo yo, ay Cómo vivo tan alegre, cómo vivo tan alegre Y el que vive como yo, ay, y el que vive como yo, ay Y no sé cómo no se muere, no sé cómo no se muere Que llegan todas las santas Las dichas solo se hicieron, las dichas solo se hicieron Para el que nació feliz, ay, para el que nació feliz Ay, pero yo como infeliz, ay, pero yo como infeliz Las dichas de dichas fueron, las dichas de dichas fueron Y yo soy Mónica Zarate, la estrella de los Andes Que viva Catequilla y sus fiestas patronales Ahí nomás Se queda, dice En la parte final, así concluimos, maestro Marquito, por favor Ahí está su público, aquí está su gente Doña Moniquita Agradecemos a la familia Huamán Uxinha A la señora Inés Huamán Al señor Remigio Huamán Al señor Freddy Huamán Y a la señorita María Cuspa Quienes han hecho posibles Para que este magno evento En honor a nuestra Madre Santísima Del Carmen De Catequilla Se lleve a cabo el día de hoy Dios le pague por esa fe Tan grande que ellos lo tienen Que ella misma lo sepa Y los cuide y los proteja En cada paso que dan cada día de su vida Doña Moniquita Este es su público Con ustedes Y para ustedes Continuamos Para ustedes Mónica Cérate Muchísimas gracias Mi gente linda Y esto se viene Con más sentimiento ¡Que viva los priostes! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso! Con ser a mi triste pena Con ser a mi triste pena ¡Eso! ¡Coise! Y así seguiré sufriendo Hasta que venga la muerte Con alegría y sabor Para toda mi gente linda ¡Feliz es el que tiene padre! ¡Feliz es el que tiene madre! Y yo como no tengo a nadie Lamentando Voy pasando Y yo como no tengo a nadie Lamentando Voy pasando ¡Hey, hey! ¡Hey, mi consejo! En vida Quieren y respeten siempre a sus padres En vida es todo Y de muerto Hacia la tumba de oro Venga, compadre Para todos los huerfanitos ¿Cuál será mi triste vida? ¿Cuál será mi mala suerte? Y así seguiré sufriendo Hasta que venga la muerte Y así seguiré sufriendo Hasta que venga la muerte ¡Con sabor! ¡Feliz es el que tiene padre! ¡Feliz es el que tiene madre! Y yo como no tengo a nadie Lamentando Voy pasando Y yo como no tengo a nadie Lamentando Voy pasando ¡Feliz es el que tiene madre! ¡Feliz es el que tiene madre! ¡Feliz es el que tiene madre! Y yo como no tengo a nadie ¿Cuál será mi madre? del Carmen vuestra padrona sí señor rico 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 yo no sé para qué habré nacido yo no sé para qué hay para ser usted un esclavo hay para ser un esclavo Fuego Producciones presenta Fuego Producciones presenta Fuego Producciones presenta Fuego Producciones presenta mi alma el dolor ha invadido toda mi alma ay mi Dios y yo te pido que me líes el saludo para la fuerza pública que nos está acompañando muy bien con mi muerte no hay mi falta muy bien con mi muerte no hay mi falta no hay más oíste uno más sí señor Y que vivan los priostes Y yo soy Mónica Zarate La estrella de los Andes Su negrita del alma Seguimos bailando con ritmo y sabor, sí señor Yo no sé ¿Para qué habré nacido? Yo no sé ¿Para qué? ¿Para qué hay para ser un esclavo? ¿Para ser un esclavo? Hoy viví desde un martirio Hace muy bien Con mi muerte no hay falta Hace muy bien Con mi muerte no hay falta Hace más ¡Oíse! Uno menos ¡Sí señor! Yo quiero ver Palmitas arriba Palmitas arriba ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¿Y cómo se baila en catequilio? ¡Así! 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 ¡Es sabor, mi sabor! ¡Qué vida nos pregaste! ¡Ay, mi cariñito! Yo no sé por qué Tú te desiste Marcharte de aquí Debajo del árbol Un beso te di Como despedida Y triste me fui Triste me fui Llorándome Fui buen brito Si me vas dejando Yo te esperaré Si me vas botando Ahí estaré Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré En otros lugares A mí me quiere Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré Aquí en catequilio A mí me quiere Sí Sí o no A mi gente bonita De catequilio Chambu Y todos A sus alrededores Ay, mi cariñito Yo no sé por qué Tú te desiste Marcharte de aquí Debajo del árbol Un beso te di Como despedida Y triste me fui Y triste me fui ¿Dónde estaré? ¿Con quién estaré? ¿Qué te vas haciendo ingrato? Si me vas dejando Yo te esperaré Si me vas botando Ahí estaré Si me vas dejando Yo te esperaré Si me vas botando Ahí estaré Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré En otros lugares A mí me quiere Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré Que en otros lugares A mí me quiere Que Dios les pague Mi gente linda De catequilio Que viva los friostes Romilia Guamán Oseña Inés Remigio Freddy María Cuspa Guamán Que Dios les pague Hasta pronto Los quiero mucho Que Dios me los bendiga Porque usted siempre ha sido querida Y atlamada aquí En catequilla Y queremos agradecer A los friostes A la familia Guamán Guamán A Inés Guamán A Remigio Guamán A Freddy Guamán Y a la señorita María Cuspa Que ellos han hecho posible Para que hoy Se lleve este magno Aquí en catequilla Señora Moniquita Aquí le piden Negro del alma ¿No es cierto? Vea Vea el público Señora Moniquita Negro del alma Lo piden Pero después De las selfies Vea acá Está con Braulio Sotalín Están en las selfies Y esto Seguimos para largo Gracias a los friostes A la familia Guamán Uxinia Con ustedes Y para ustedes Desde Guamote El barrio San Pedro Mónica Zárate Hola sí Y en la repetición Está el gusto Dice Vea compadre Y cantamos El negrito del alma Solo que no los quiero cansar Nunca, nunca, nunca Negro del alma Quiereme Negro del alma Quiereme Porque sin ti Yo moriré Porque sin ti Yo moriré Negro del alma Quiereme Me debe morir Usted Me debe morir Conmigo Vamos Guambrito Vámonos A mi casita A vivir Yo soy tu linda Guambrita Para mis negritos del alma Una vez más Para Coyotes Sonido Y mis compañeros de arte Mis negritos lindos Los del barrio Maestro Fuego Producciones Fuego Producciones En Vivo Fuego Producciones En Vivo Desde Ambatos Y Señor Negro del alma Quiereme Negro del alma Quiereme Porque sin ti Yo moriré Porque sin ti Yo moriré Negro del alma Quiereme Me debe morir Ustedes Más fuerte Me debe morir Conmigo Vamos Guambrito Vámonos A mi casita A vivir Yo soy tu linda Guambrita Para todos Mis negritos lindos De Chambo Porque Chambo Lo hizo éxito Al negrito Del alma El segundo himno De Chimborazo Si Señor Negro del alma Quiereme Negro del alma Quiereme Porque sin ti Yo moriré Porque sin ti Yo moriré Negro del alma Quiereme Me debe morir Ustedes Me debe morir Conmigo Vamos Guambrito Vámonos A mi casita A vivir Yo soy tu linda Guambrita Con sentimiento A ver negritos A ver negritos Negritos lindos Hey 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 Eso Negro del alma Quiereme Negro del alma Quiereme Porque sin ti Yo moriré Porque sin ti Yo moriré Negro del alma Quiereme Me he de morir usted Me he de morir con fuerza Vamos huambrito, vámonos a mi casita a vivir Yo soy tu linda huambrita Para todos mis negritos lindos El Chambul, Río Bamba A Tequilio Los que vinieron también desde Quito, ven Negro del alma, quién es Negro del alma, quién es Porque sin ti yo moriré Porque sin ti yo moriré Negro del alma, quién es Para todos mis danzantes Me he de morir usted Me he de morir usted Más fuerte Vamos huambrito, vámonos a mi casita a vivir Yo soy tu linda huambrita Y que vivan los friotes La familia huambrita, vámonos a mi casita a vivir La familia huambrita, vámonos a mi casita a vivir Yo soy tu linda huambrita, vámonos a mi casita a vivir Hasta pronto, los quiero mucho Y queden en compañía de su gran orquesta Los del barrio Sí, señor maestro Yo soy tu linda huambrita, vámonos a mi casita a vivir Gracias